Ultimando detalles con los intendentes, trabajando ya en la parte final de lo que tiene que ver el armado de los carnavales 2019, carnavales misioneros, así que 18 municipios van a participar en esta oportunidad, van a ser parte de la oferta de los carnavales para la provincia y por supuesto para los turistas. Y las fechas vamos a ir pasando a medida que vaya pasando la temporada, vamos a ir siempre recordándole, pero lo importante acá es que se incluyan a todas las comparsas que son parte de estos carnavales y en un contexto económico muy pero muy difícil, que salgan, que bailen, creo que esa alegría que nunca se debe apagar se ve de manifiesto en esta expresión cultural tan linda que son los carnavales. ¿Hubo apoyo del Ministerio justamente en lo que es materia económica? Sí, nosotros acompañamos a los municipios con ayudas económicas para que puedan pagar algunos gastos, hacemos el esfuerzo también nosotros, también lo hacen ellos, pero acá el esfuerzo más grande es hacer las comparsas, de poner, de trabajar, de ensayar, bueno, la verdad que uno puede ver cuando ve y que se prepara con tanto entusiasmo. Como me tocó ir ayer a un ensayo y veía el entusiasmo de la gente, del barrio. Bueno, y esos son los carnavales, la verdad que son populares, son nuestros, son 10 misioneros y bueno, invitamos a todos para que participen y que recorran. Así que hay más de 18 municipios que van a estar participando, las fechas, como decía, vamos a ir pasando, arrancan el 26 de enero y concluyen el 5 de marzo. Ministro, muchos intendentes coinciden en que pese a la situación económica ha sido de los mejores años en materia turística en sus municipios, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, son datos que nosotros venimos relevando también, pese a la situación, el turismo sigue siendo esa industria que no para de crecer, que genera empleo, que hace, digamos, de que la gente encuentre una posibilidad económica en su municipio que quizás antes no lo tenía. Entonces, bueno, el arribo turista se mantuvo y fundamentalmente el nivel de pernocte, es algo que lo veníamos hablando ya hace un tiempo, estamos viendo en esta temporada que se viene sosteniendo. Así que, bueno, esperemos que esta tendencia siga, pero por supuesto que también esperamos de que todo el contexto también mejore y, bueno, de alguna manera el poder adquisitivo de la gente vuelva a ser el que en algún momento tuvo, como para que también otro segmento empiece a viajar. Hay que decir que estamos recibiendo mucha gente, mucho brasilero, hemos recuperado mucho el mercado brasileño, el mercado nacional también, pero también sabemos que hay un segmento de gente que no está pudiendo salir de vacaciones, que no está pudiendo ir a ningún lado y, bueno, elige quedarse en la provincia y trata también de acá ver distintas opciones. Teniendo en cuenta la cantidad de fechas en las que pusieron los carnavales, ¿una planificación en cuanto a la organización para que no se choquen los municipios? Sí, de eso se trata esta reunión, justamente de eso, de venir, de clarificar bien la fecha, de poner en claro cuáles son los municipios, cómo van a trabajar, cómo se van a armar los cronogramas, los horarios, la televisación, bueno, todo, cuestiones de logística, una reunión, una mesa de trabajo realmente, en donde estamos terminando de articular cada uno de los detalles.